qué tal amigos buenas tardes aquí les traigo un vídeo sencillo pero yo creo que puede ser de mucha utilidad en esta ocasión les quiero hablar de la importancia de lo que es tener los conectores eléctricos limpios por ejemplo como éste ya puede ser este es el del alternador tenemos el conector aquí del sensor de oxígeno el conector del sensor más que son sensores muy importantes para el vehículo de mucha utilidad y es necesario que estén en buenas condiciones para que de esa forma ustedes no tengan un mal funcionamiento en su vehículo ya ven que estos sensores a veces andamos en lugares donde hay mucho polvo y pues empiezan a llenar de polvo lo que es la parte de adentro del conector entonces es muy importante limpiarlos para que de esa manera pueda tener un buen contacto con el sensor y den un buen funcionamiento entonces pues eso les quería hablar de la importancia pues de lo que es tener todos los conectores pues limpios como les decía a veces pues puede ser por el polvo también puede ser porque a veces tenemos algún derrame de aceite como por ejemplo los conectores que van en la parte de abajo aquí puede ser que haya algún derrame de aceite se llenan de aceite y van a estar muy sucios y eso va a causar que su vehículo ya no tenga un buen contacto o sea en la parte eléctrica con el sensor y les va a empezar a dar problemas o posiblemente este les marque un código de falla en el carro en el vehículo digamos se puede encender la luz de check engine y van a aparecer códigos tal vez porque los conectores están sucios o por un mal funcionamiento de algún sensor como les digo esa es de mucha importancia tener todas las partes eléctricas pues limpias para tener un buen funcionamiento del motor entonces aquí les voy a dejar les voy a mostrar el líquido que pueden usar para limpiar todo lo que es los conectores eléctricos como ven aquí está así se llama este es el líquido que tienen que usar para tener sus sensores bien limpios si en alguna ocasión están como bien sucios tienen aceite o algo pueden como usar un cepillito así de estos de dientes o pueden usar alguna brochita fina que tengan esprayarle poquito líquido y limpiarle con mucho cuidado no sale mucha presión para no dañar lo que es lo eléctrico del conector y bueno pues este de esa manera pues pueden mantener sus conectores en buenas condiciones y bueno como les decía pues es un vídeo corto y y pues sencillo yo pero yo creo que si les puede servir porque como les hablaba es muy importante que todo lo que tiene que ver con eléctrico el carro se encuentre en buenas condiciones también al final del vídeo les voy a dejar una foto de el líquido con que pueden limpiar este sensor que es el sensor mag hay un líquido especificado para limpiar este sensor y también les voy a estar dejando la foto de del líquido con el que pueden limpiar el cuerpo de aceleración que es esto que está aquí porque es muy importante limpiarlo con el líquido adecuado para que de esa manera este no se vaya a dañar algo de lo que es el cuerpo de aceleración entonces como les decía este esto es todo nomás les quería hacer este pequeño vídeo y bueno si el vídeo les sirve por favor les pido que me apoyen que se suscriban a mi canal y que me den like que compartan el vídeo de esa manera pues me estarían apoyando y yo les agradecería mucho bueno entonces esto es todo por el momento nos vemos en la próxima ¡Gracias!